Mi Unicornio Azul Pastando lo dejé y desapareció Cualquier información bien la voy a apagar Las flores que dejó no me han querido amar Mi Unicornio Azul Mi Unicornio Azul Ayer se me parió No sé si se fue, no sé si se extravió Y yo no tengo más que un unicornio azul Si alguien sabe de él Le ruego información Si en mil o un milión yo pagaré Mi Unicornio Azul Se fue, no sé si extravió Se fue Mi Unicornio Azul Hicimos amistad Un poco con amor Un poco con verdad Con su pueblo que en mil pescaba una canción Saberla compartir Mi Unicornio Azul Era su vacación Mi Unicornio Azul Pero no tengo más Mi Unicornio Azul 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo!